¿Cuál es la medida que se llevó a cabo el 27? A raíz de la medida que se llevó a cabo el 27, se pidió un cuarto intermedio en el Ministerio, ahora para el 10, donde la empresa tiene que llevar una propuesta sustentable y mantenida en el tiempo, que no suceda lo que ha sucedido en las reuniones anteriores, donde han expuesto cierta propuesta, que hoy por hoy cayeron, cuando nos comunicamos con el interventor, prácticamente directamente con Chico Urele, que lleva la economía, y nos ha informado que no había fondo ni posibilidad de poder pagar, y que por más que la empresa tuviera voluntad, no se podía realizar. Entonces, eso cayó un malestar inmenso para todos. ¿Cuánto es lo que habían dicho que tenían ya excedentes de zafra para ir cubriendo? ¿Para qué de los montos que se la deuda alcanzaba? Si usted tiene algún número cercano. La deuda exacta se está debiendo 42.890.000 pesos, de deuda con los trabajadores directos, y de los tercializados anda alrededor de los 2 millones más. ¿Y tuvieron acceso usted a ver qué cantidad era la que había en aquel momento para dividir? No, exactamente no, porque en la reunión del 23 había ido representante de la Liga de Defensa Comercial, un abogado, y donde en ese momento hicimos la sugerencia de cuántos montos estamos hablando, y nos dijo que el que era responsable del número no estaba, y no sabían con certeza. Respecto a Puntometro, que es la situación hoy, trabajo con normalidad, ¿se está cumpliendo con todos los pedidos, con todos los mercados, con todas las ventas? Sí, tal cual, o sea, los pedidos que se vienen desarrollando, se vienen dando con toda la normalidad. En caso de no haber una respuesta positiva.